¿Es la primera vez que...? Dina, sí. Es la primera vez que viene. ¿Y es la primera vez que votan así a la mala a un político? Sí, primera vez. Sí vienen, los políticos sí vienen, pero nunca la han votado así como la han votado ahora. ¿Y usted por qué cree que la trataron así? La trataron así porque no hacen nada. Esa es, este, una casita que hizo la Dina en mi parte, este, una casita, ollita, como... La hicieron para que ella viniera, no estaba antes. No, no estaba. ¿Por eso la gente estaba bastante indignada entonces? ¿Porque la olla común la montaron solo para ella? Para ella no es. Es por eso que se indignó. Ella vino, o sea, le apoyó, le dieron sus materiales para que las personas que están en la ollita común, para que hagan pues. Ajá. 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 Por eso por acá nos tenemos que ahorrar el agua, pero santo. Ese agua que de ahí de fregar los platos, ¿para qué la utilizan? Pecha para el water, para el baño. ¿No desperdician nada? No, tenemos que ahorrar el agua. Y aquí las casas ninguna tiene agua y desagüe. Todo el mundo tiene silo. Sí, todo el mundo tiene silo. ¿Y usted está enterada de lo que pasó en la loza con la presidenta Boluarte? Sí. Vino, faltando dos minutos para que ella llegue a la loza, pone un aviso que está llegando. O sea, no anticipó que iba a venir. Ella llegó así. O sea, aquí nadie sabía que iba a llegar. Nadie sabía. Llegó por sorpresa. Llegó por sorpresa. Puso los carteles que eran bienvenidas, todo como lo ves. Así lo puse entonces. ¿Ah, los carteles también los pusieron en el momento? En el momento. Y entonces, casi no fue muy recibida acá. Los habitantes lo insultaban, lo decían cosas y está con huevos creo que le tiraron a la. Siente. Mami, no te cabello. Siente, siente. Más o menos cuánto gasta semanal en comprar lo que es la comida. 180. Y en esa compra, ¿qué entra? Arroz, leche, verduras, papas, azúcar, menestras, pollo, carne. Y hay veces que se termina el gasto bien en ese momento. Y se gasta más todo bien. ¿Cuánto cuesta aquí un balón? El más cómodo está 52. ¿Y de electricidad cuánto paga? El de electricidad me viene 28 soles, 30 soles. Esto. Cuidado que te caigas. Ninguno de sus hijos ha tenido anemia. Mi hijita sí le dio anemia hace... Cuando tenía 10 meses. ¿Qué es lo que más hecha en falta en la casa, en el día a día? En lo que falta en día. Hola, ¿cómo te llamas? Casi todo falta. Ivana, dile. ¿Vas a comer, hijita? ¿Vas a comer? ¿Y con qué hace el caldo de gallina? Lago con gallina, con papá maría, guión. ¿A este caldo cuánta gallina le echó? Ahorita como está caro la gallina, eché una piernita que está a 14 soles. Una piernita nada más. Está caro. ¿Qué suele cenar? A veces a mis hijitos le hago su choclo con queso, su papa con queso. De alimentarse lo alimento bien a mi pequeñito. Porque si no, el alimento también se enferma. Ajá. Uh-huh.